¿Leer o no leer? Esa es la cuestión. En el episodio del podcast de hoy analizamos la terrible duda que muchas personas tienen acerca de si merece la pena escribir o no textos persuasivos largos, si la gente sigue leyendo, etc. Pero antes de entrar ahí quiero hacerte un recordatorio, que puedes apuntarte a la lista de CopymeloIP y recibir a diario en tu bandeja de entrada un consejo de ventas directamente para que puedas aplicarlo, para que puedas sacar repartido, para que puedas trabajar con él. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Parece mentira, pero estamos ya en el episodio número 835 y además, que esto es una cosa más interesante, estamos ya en uno de los últimos episodios de este mes de agosto. Ya sabes que durante este mes de agosto hemos estado haciendo pequeñas pildoritas para hablar de temas muy concretos, para tampoco aburrirte demasiado en estos podcast más veraniegos que tendrás muchas más cosas que decir. La cuestión es que estamos ya en esa lista, en ese momento de creación, de acabar el verano, ¿vale? El verano está, al final del verano está a la vuelta de esquina y estamos a día, pues no sé exactamente qué día sea publicar esto, pero en algún momento. A ver, esto es lunes, esto es martes, esto es miércoles. O sea, estamos a miércoles 24 de agosto, si no ha hecho mal los cálculos. Y, ostras, nos queda una semanita. Una semanita de agosto, ya llega septiembre y se acabó. Si no, se acabó lo bueno, ¿no? Entonces volveremos con los episodios más grandes, eso seguro, pero mientras tanto vamos a seguir hasta el final de estos días reclamando los momentos de verano. Esto es como cuando a veces, yo me levanto muy pronto, ya lo sabes, ¿no? Pero me gusta mucho también estar en la cama. Y hay veces que me levanto, o incluso antes más que en los estos, a lo mejor más cuando me echo una siesta y me pongo una alarma 20, 25 minutos y pronto abro el ojo, miro el teléfono y veo que quedan 3 minutos. Y digo, estos 3 minutos son míos porque me los he ganado y me los tenía calendarizados, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Muchas veces, si quedan dos días vamos a reaprovecharlo, ¿no? Por eso este viernes yo creo que iremos a la playa para despedirnos ya de este año y darle ya la bienvenida, pues aquí así, de tapajalo, guillana, ¿no? Que es lo que viene ahora y lo de donde empiezan todos los comercios, ya veremos. Por cierto, sí, soy chico de siestas. Me gusta mucho dormir siestas, aunque a veces a la hora de comer me pongo alguna serie y se me olvida, pero esos 20 minutillos me dan la vida, como se suele decir. Bueno, que me lío. Total. Que lo que estamos hablando es de si la gente lee o no lee, si merece la pena trabajar con textos persuasivos grandes. Y yo te voy a dar otra perspectiva que no sé si alguna vez has pensado, pero que creo que realmente es muy importante a la hora de hacer las cosas bien. Y es una muy sencilla que consiste en lo siguiente. No se trata de si la gente lee o no lee, sino entender en qué momento va el texto y saber que hay momentos en los que la gente va con más prisa si va a leer menos y momentos en los que a lo mejor tienes tiempo para ser más persuasivo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás haciendo un lanzamiento y que hay un vídeo en directo. En ese vídeo en directo no puedes ponerte a pelearte con un correo de aviso con un texto que dure 10.000 palabras. No tendría ningún sentido. Vas a hacer un texto muy rápido de, hola, estamos leyendo, o sea, hola y estamos en directo, métete aquí, punto pelota, ¿no? Como mucho puedes destacar lo que vais a hablar para que la gente, si se lo están pensando, pues que entren. Pero eso es un poco la clave y la propuesta que estás haciendo. El hecho de, oye, estamos aquí, vamos a hacer esto, métete, punto pelota. Pero si estás aportando emails de valor, si estás aportando emails de acompañamiento, si estás aportando emails que de alguna manera funcionen de manera distinta, sí que puedes jugar mucho más con toda la perspectiva de la lectura o de contenidos más largos. Es decir, imagínate que estás en el típico, los emails de precalentamiento antes de un webinar, pues ahí puedes explayarte contando alguna historia, rompiendo objeciones, aportando valor. Ahí tienes más tiempo para hacerlo, ¿no? Pero ponte otro ejemplo. Imagínate, por ejemplo, que estábamos en una VSL que has hecho un vídeo corto porque sabes que la gente tiene poco tiempo y que tiene mucha prisa. No tendría ningún sentido luego hacer emails hiper largos. Tiene sentido hacer emails que vayan al pie, pases rasos y concretos. O sea, directamente, pim, pam, pum. Porque es que si no, estás siendo incoherente contigo mismo. Haces un vídeo corto porque piensas que la gente no tiene tiempo y luego le cuentas el quijote a la hora de hacerlo. De alguna manera hay un punto ahí entre medias que no está funcionando de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, no se trata de crear un grande storytelling en todo momento, sino ser conscientes de cuál es el momento en el que estamos y apostar por textos más largos o textos más cortos. Y con eso, teniendo esto en cuenta, vas a tener mucho más sencillo aplicar cualquier estrategia persuasiva porque vas a comprender. El problema es que muchas veces no nos preguntamos el porqué de lo que estamos haciendo y cuando no nos lo preguntamos, pues pasa lo que pasa. ¿Qué hacemos por hacer? Y nos acabamos pegando una leche de tres paneles de narices. Pero cuando lo entendemos, cuando lo sabemos aplicar, todo cambia para siempre. Así que recuerda, simplemente no se trata de textos largos o cortos, sino entender el valor de cada texto en cada momento. Y cuando tenemos eso, pues todo lo demás va a funcionar mucho, mucho mejor. Si te ha gustado el episodio del podcast, muchas gracias por estar ahí. Desde el amigo que dejes muy me gusta y te suscribas, que es completamente gratis. Que compartas el episodio, que me dejes cualquier duda que tengas. Y que nos vemos mañana en el episodio número 836, que hablaremos sobre tres series que te enseñaron una clave a la hora de vender. Y que va a estar realmente interesante. Estamos acabando con estos episodios veraniegos. La verdad es que yo tampoco he sido nunca muy amigo del verano, pero este año me está dando penita dejarlo atrás. Porque hubo unas buenas vacaciones y porque estoy disfrutándolo mucho. Pero bueno, son cosas que pasan y entramos en etapas chulas. Vamos a entrar en una etapa de septiembre. Vamos a preparar Black Friday. Vamos a hacer muchas cositas en los próximos meses. Vamos a preparar también campañas navideñas. Haremos estudios de anuncios navideños. O sea, tenemos muchas cosas por delante. Así que, bueno, vamos a darle mucha caña. Espero que me acompañes hasta final de año también. Y, ostras, llevamos ya mucho tiempo compartiendo estos episodios. Y para mí es un gustazo tenerte al otro lado de las ondas digitales. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!